Planeación Es importante la planificación para prever los reactivos, materiales y costos del experimento. Captura Una vez obtenido el material necesario, se procede a la captura del organismo. Relajación Con el fin de evitar tensiones celulares, se anestesia el organismo, evitando que éste entre en estrés. Disección La disección es el momento en el que se mata el organismo y se toman las muestras del tejido u órgano a analizar. Fijación Inmediatamente después, se deben introducir las muestras tomadas al fijador, evitando el deterioro del tejido. Lavado El formol debe ser retirado, lavando los tejidos en agua corriente hasta eliminar el fijador. Preservación Cuando los tejidos no serán procesados inmediatamente, se almacenan y conservan en una solución de alcohol al 70%. Deshidratación Se hace pasar la muestra por una serie de alcoholes de menor a mayor concentración hasta llegar al alcohol absoluto. Aclarado El aclarado funciona como paso intermedio entre el alcohol y la parafina, ya que la parafina no es soluble en alcohol. Infiltración Se debe someter al tejido a baños de parafina derretida, con el fin de proporcionarle soporte y consistencia al tejido. Inclusión Se vierte parafina derretida en un molde y se coloca el tejido dentro del molde, con el fin de crear un cubo de parafina. El tejido se acomoda de acuerdo a las estructuras a observar. Rebajado del cubo Con ayuda de una navaja se retira el exceso de parafina que rodea el cubo, para enmarcar únicamente el tejido. Corte al microtomo Con ayuda de un microtomo se realizan cortes entre 4 y 7 micras de grosor. Baño de flotación Después de realizar el corte, se coloca en suspensión en una mezcla de agua y grenetina para asegurar la adhesión del tejido. Secado Se expone el tejido al calor, para evaporar el agua restante y adherir el tejido al portaobjetos. Desparafinización Se elimina la parafina para comenzar con el proceso de tinción, ya que la mayoría de los tintes son hidrofílicos. Hidratación Se coloca el portaobjetos en soluciones de etanol de concentraciones decrecientes. Tinción Se sumerge la muestra en los tintes para resaltar diferentes estructuras en el tejido. Deshidratación Nuevamente el tejido es deshidratado Aclarado Se aclara el tejido para sellar los colorantes. Montaje El montaje es el proceso en el que... ¡Esperen! ¡Eso no es montaje! El montaje es el proceso en el que se coloca resina sobre la muestra teñida y se coloca un cubreobjetos para evitar que ésta se dañe. Análisis al microscopio Se realiza la observación de tejidos al microscopio para la identificación de estructuras evidenciadas con el método. Se toman fotos y de ser necesario se analizan en una computadora. Estres Este es el Gastro Eseo Fin Conte Gracias por ver el video.